Hola, me llamo Betsa B y hace 5 años que formo parte de esta gran familia que es Microanimación. Actualmente trabajo en producción como coordinadora del Departamento de Composición e Imagen Final, aunque también he tenido la oportunidad de coordinar el Departamento de Modelado 3D. La primera vez que el equipo de producción me mostró las imágenes que habían creado para dar vida al universo en el que Osi se encuentra, me quedé impresionada. Las imágenes de la selva de Indonesia con todo el verdor, las cascadas, el agua, los personajes que te dan esa sensación de cercanía, de que los conoces. Y los colores, los colores vivos, esos amaneceres, los atardeceres, me pareció un proyecto precioso. Pero en realidad lo que más me inspira es el mensaje que espero que Osi va a lograr transmitir. Que hemos hecho mucho daño a nuestro entorno, pero que todavía estamos a tiempo de cambiar nuestra manera de hacer y de pensar. Así que Osi me cautivó por la belleza de sus imágenes, pero el legado que espero que quede está en su mensaje. ¡Gracias!